Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Diputada, ahí está. Sí. Sí, presidente, discúlpeme el retraso. A ver, yo voy a empezar, señor presidente, saludando a las verdaderas protagonistas de esta historia, que han sido desde el año 2015 las trabajadoras representantes en sus organizaciones sindicales de las mujeres. Porque, en realidad, esta historia comienza en el año 2015 cuando el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo le remite a la Comisión de Normas y se inscribe el debate para el año 2018-2019. El funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo, presidente, como todos pueden llegar a percibir, es un funcionamiento complejo porque se trata nada más ni nada menos que de buscar la compatibilización de normas laborales de todos los países del mundo. Y este tema ha sido un tema sumamente complejo para la Organización Internacional del Trabajo. Todavía, señor presidente, que es ni el preámbulo de la Constitución de la OIT ni la Declaración de Filadelfia de 1944, que es integrante de la Constitución, menciona o define la violencia y el acoso en el trabajo. No obstante, bueno, la idea de que se ha de prever una protección contra las lesiones y enfermedades y las condiciones de trabajo perjudicial es central en los dos textos, en la Constitución y en la propia Declaración de Filadelfia. Y fue, de alguna manera, el motor que se tomó para ir a buscar las posibilidades de una tutela más importante. Nosotros teníamos en la Organización Internacional del Trabajo, señor presidente, definido el acoso tan solo en el convenio que mencionaba el acoso sexual. Luego teníamos, sí, algunas cuestiones en donde se mencionaba el acoso vinculada fundamentalmente a los convenios de las trabajadoras domésticas, del sector marino, las recomendaciones que había hecho Organización Internacional del Trabajo en materia de HIV-SIDA. Y teníamos un trabajo un poquito más profundo en lo que era el convenio de trabajadores migrantes, donde ahí se menciona taxativamente el acoso. Trabajar esto fue muy difícil, presidente. Había que buscar antecedentes. Mirar cómo la legislación de África, Asia, América, Europa contenían cuestiones vinculadas. Porque, reitero, ni la Constitución ni la Constitución supletoria de OIT hablaban del acoso. También nosotros, como americanos, de alguna manera, tuvimos la posibilidad de brindar esa búsqueda, porque 32 de los 35 países americanos son parte del convenio interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Belén do Pará para nosotros fue, de alguna manera, una plataforma interesantísima para esta discusión. Y este convenio, señor presidente, que vuelvo a reiterar, no es el fruto de un presidente ocasional de ningún país. Es el trabajo elevadísimo de expertos. Y en el caso de Argentina, del grupo de mujeres sindicalistas, que fueron las que tuvieron, y algunas que sin ser sindicalistas, eran asesoras de los dirigentes sindicales y comprometieron su esfuerzo en este trabajo. Entonces, los méritos, ¿para quién son los méritos? Este es un mérito de las dirigentes sindicales argentinas, en el caso argentino. Porque además nosotros teníamos un problema muy serio, que era que nuestra patronal no aceptó en ninguna de las dos instancias, ni en el 18 ni en el 19, la posibilidad de que este convenio existiera. Entonces, presidente, digo que más allá de las características que se le han dibujado tan perfectamente por parte de las diputadas preopinantes y de los diputados preopinantes, hay que dejar en claro que esta es una convención que no se trata solo de las mujeres, se trata de los trabajadores y de las trabajadoras, y que lo novedoso, lo importante para nosotros es este acoso sexual del que se habla y el del que no está exento el hombre, pero que habitualmente en el ámbito del trabajo es casi un patrimonio de las mujeres. Y de alguna manera el ámbito, la aplicación, las definiciones que tiene la convención hace una tutela perfecta, señor presidente, por todo lo que dijeron las señoras diputadas con anterioridad. Porque abarca el abuso físico, verbal, la intimidación, el hostigamiento, el acoso sexual, la amenaza, la acecho. O sea que es amplio. También es amplio el ámbito. También es amplio la caracterización cuando habla hasta de trabajadores despedidos, voluntarios, personas que buscan empleo. Porque cuántas veces nos encontramos, señor presidente, con el acoso sexual o la violación directamente en mujeres que buscan empleo. Así que, presidente, para mis hermanas sindicalistas, creo que hoy, atendiendo hasta media sanción del Senado, convirtiendo en ley el convenio 190, hay alguna gente que va a festejar. Muchas gracias. Gracias, diputada.